Música Yo lo he pedido hermanos Mateo 7, 13 y 14 dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la bendición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y enfocado el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hayan Música 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 Música